Alex Molina también, es un jugador que tiene problemas para elegir el momento preciso para soltar la pelota, claro que la lechuza hace 5 amagues más, Alex Molina llega al segundo y se cae, atención que la tiene el picante, pasa, está, 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 otra vez, no, la pelota que pegaba en el palo y le llega mansa mancita al dragón Fernández, como perdona Lesca, otra vez desperdició una jugada, un contragolpe, estaban mano a mano, dos contra uno, si aquí podemos ver en la repetición, incluso pudo asociarse con su compañero, decidió llevarse y ahí mira el poste, como le salva a la verde, estuvo cerca de la cuarta